Hola Coni, ¿cómo estás? Soy Macu Mazuka, buenas tardes. Hola Macu, buenas tardes, ¿cómo va? Todo bien, vamos a explicarle a la gente que estamos hablando con Coni, ahora me dirás tu apellido, que trabajás en Quesos La Suerte, que es una de las mejores que serías de Argentina, pero bueno, vos me dirás, vos me darás detalles. Gracias, sí. Así, no sé si ya lo logramos, pero a eso aspiramos y para eso trabajamos todos los días desde hace más de 20 años. ¿De dónde es el origen de la empresa? ¿De dónde son ustedes? La fábrica está en un campo en la localidad de Lincoln, en Arenasa, que es una localidad más chiquita dentro del partido de Lincoln. Es una empresa familiar que se dedica al agro desde el año 1900, más o menos, con lo cual es cultura agropecuaria desde sus inicios y heredada esa cultura y esa pasión por el trabajo en el campo y en el agro. Y desprendido de eso, son grandes, es una familia, la familia de la CUP, son grandes productores lecheros y como, entre otras cosas, además de agricultura y ganadería en general, como grandes productores lecheros con buena calidad de leche y altos estándares, decidieron, apasionados por los quesos, decidieron avanzar en la cadena de valor hace más de 20 años con un proyecto chiquito, pero ambicioso en cuanto a sabor, en cuanto a recetas, en cuanto a calidad de queso, no solo bromatológica, sino de sabores y de historias, ¿no? Qué interesante. Repetime el apellido de la familia de los fundadores. La CUP, familia, la CUP, la CUP, vascos, sí, sí, vascos franceses. El otro día, sí. Sí, dime tú, ¿no? No, bueno, me estabas por decir algo y te interrumpí, perdón. No, no, originarios, digamos, vascos franceses, pero también hay Pedro, la copadre, ellos vivieron en Francia un año y pico, hace muchos años, y apasionados por los quesos, digamos, medio de casualidad, no solo por la historia del apellido, sino porque además estuvieron capacitándose afuera y enamorados de los quesos que probaron en Francia, grandes productores lecheros en Argentina, quisieron trasladar y aspirar a hacer los mismos quesos que allá. Y así comenzó la historia, porque Pedro Laco, Pedro Padre, quería hacer los mejores quesos de Argentina y comer los mejores quesos de Argentina. Claro, claro, totalmente. Te voy a contar una anécdota de quesos que tiene que ver con, si me permitís, personal, es algo personal, y después te quiero seguir hablando sobre la suerte. Yo soy amigo de uno de los dueños de La Serenísima, del gordo, Mastelone. Entonces, parece que en alguna oportunidad que nos vimos, él no me vio contento, me vio triste. Una cosa así, según él, me contó después de esta anécdota que te voy a contar. Entonces, al día siguiente, o a los dos días, me toca el timbre en casa y me trae un enorme queso, maravilloso. Era un cuadro, no era un queso. Era una cosa que dije, ¿cómo hicieron algo tan lindo, tan perfecto, tan rico? Después, por supuesto, le dije, me va a durar como un año, bueno, ponelo así, qué sé yo, y esto y lo otro. Y a partir de ahí me empecé a dar cuenta que el queso, para los que les gusta hacer el queso, es todo un arte. El otro día, yo vivo en Palermo, el otro día en la sociedad rural, había gente que venía a hablar sobre la fabricación de quesos. Bueno, de eso te quiero preguntar después de la pequeña anécdota con mi amigo el señor Mastelone. Mirá, a colación de tu anécdota, que es lo que decís, que a los que elaboramos quesos nos une esa pasión del buen hacer. Te diría que el eslogan, si se puede llamar así, de nuestra marca, es que la receta del buen queso para nosotros es leche, pasión, tiempo y arte. Y yo creo que es compartida con todos los queseros, digamos, porque la realidad es que... Perdón, Flavio se llama mi amigo. El Mastelone se llama Flavio Mastelone, perdón, porque no lo dije. Bueno, y seguramente con Flavio y con el resto de los queseros compartimos esa pasión y esta receta... Qué bueno, a ver, detallalo de nuevo. Leche... Leche, pasión, tiempo y arte. Y nosotros siempre decimos que no puede faltar ninguna de ellas. Vos sabés que un queso tiene los ritmos de la madurez que tiene que tener. Vos no podés apurar a un queso. No, el queso si tiene una madurez de cinco meses lo tenés que esperar. No podés darle temperaturas o humedad, características ambientales exógenas para que el queso madure. El queso necesita el tiempo. O sea, lo tenés que esperar. ¿Viste? Entonces, leche necesitas, pasión necesitas, porque es un negocio difícil, trabajoso y arduo y diario. Tiempo, porque es así, y arte. Porque la verdad que es un arte cada receta. ¿Viste? Como lo puede hacer la cocina también. Te vas a poner... Te va a gustar esto que te voy a decir. En el principio de este programa hablamos con Gustavo Agostini. Gustavo es ingeniero agrónomo y cenólogo y es el único argentino que trabaja en Don Perignon, en Francia. Y muchas de las cosas que estás diciendo vos las decía él con respecto al champagne. ¿No? Esto, ¿no? El tiempo, la dedicación, el amor, el trabajo, el no apurar. O sea, casi escuché cosas parecidas para hacer el Don Perignon y para hacer un buen queso. Estamos al nivel. Bueno, bueno, felicitaciones. Sí, sí, sí. Yo sé que ustedes hacen... Y es una pasión. Tienen un producto muy rico. Sí, sí. Y somos apasionados de lo que hacemos. Sí, es así. ¿Qué me querías? ¿Qué querés que te cuente el proceso? ¿Te lo resumo? El proceso, todo. Todo. O sea, digamos, yo, por ejemplo, cuando... Ya te digo con esa anécdota. Lo primero que se me ocurrió pensar es cómo hacen esto. Es una obra de arte. Cómo lo esperan. Cómo se procesa. Contame todo ese proceso de la leche para hacer un queso. Te cuento. ¿Dónde arranca hacerse el buen queso? En el alimento de la vaca. No, arranca con... Ahí arranca. Viste, vos tenés una vaca con unas características genéticas. Que esas características genéticas le van a dar a la leche de mayor o menor contenido de ácidos grasos y proteínas. Que eso le van a colaborar en el sabor. Pero la vaca va a transformar el alimento que come. Entonces, el queso comienza con el tipo de alimentación que tenga la vaca. La calidad del queso arranca ahí en la alimentación de la vaca. La combinación de pastura. Lo que vos le des a esa vaca para transformar en leche. De ahí, produce leche. Con toda esa calidad y esa variedad, digamos. Nosotros siempre decimos que lo que la vaca produce a lo largo del año se traslada a la leche y eso se traslada al queso. Cuando hablamos de nuestro queso insignia, que es el queso Lincoln, que es un queso inventado por nosotros. Con la receta, digamos. Nos decimos que cuenta la historia, que cuenta la historia de las pasturas y la gente de la zona. ¿Por qué es así? Porque creemos que es así se traslada. Entonces, vuelvo a la leche. Alimento de la vaca. La vaca produce leche. Esa leche tiene distintos caminos. Depende del tipo de queso que hagas. Se puede pasteurizar, que es a una temperatura determinada, donde vos matás bacterias buenas y bacterias que aromatológicamente no querés que estén. Ese es un camino. Haces un tipo de quesos con leche pasteurizada. Después podés hacer otro tipo de quesos que son con leche, lo que se llama cruda. Que en Argentina solo se permite elaborar con quesos de leche cruda con más de 60 días de estacionamiento, de ese queso a la venta. Eso es por unos controles bromatológicos, por un tipo de enfermedades que se pueden trasladar al ser humano, que se expresan antes de esos 60 días. Entonces, con eso es garantía de que no sucede nada con ese queso de leche cruda a la venta. Entonces, si es leche pasteurizada, tenés una línea de quesos, y si es leche cruda, tenés otra línea de quesos. Que lo que hace la leche cruda es trasladar, porta el 100% de ese valor y esa historia que yo te estoy contando, de lo que comió la vaca y lo transformó, al queso. Es como, es el más puro de los sabores. Si haces quesos de menos madurez, vas con leche pasteurizada. Después de que la leche tomó esa temperatura, pasteurización o no, lo que haces es le agregas fermentos, que son los que van a transformar esas proteínas, y se van a alimentar de la grasa que porta la leche, y van a empezar a delinear los sabores que va a tener ese queso. Entonces, depende del tipo de fermento que uses, es el tipo de queso que vas a sacar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Esto sigue siendo la leche en su estado líquido, ¿sí? Para pasar de líquido a sólido, se le agrega cuajo, que lo que hace el cuajo es transformar la leche de estado líquido a estado más sólido. Explícame el cuajo, ¿qué es? El cuajo es de origen vegetal o animal, y lo que son es enzimas que van transformando la proteína para pasar, la coagulan, digamos, ¿sí? Es una transformación. Entonces, esa transformación pasa al estado más sólido, digamos. Es como una gran masa de yogur, o un poquito más duro, depende de la cantidad de cuajo que le pongas. Y depende de la cantidad de cuajo que le pongas, es el tipo de queso que quieras hacer. ¿Sí? Ahí se van conformando las variables que hacen a la receta de un queso. ¿Sí? Después del cuajo, lo que hacemos es, se corta ese cuajo en cuadraditos. Eso se llama lirar. El lirado es ese procedimiento de corte, de esa o lo que se empieza a llamar masa del queso. Si cortamos en un cuadradito grande, es un cuadrado que tiene mucho contenido de humedad, de agua. Entonces ahí vamos a estar produciendo quesos blandos, como puede ser un brie, como puede ser un camembert. Si el cuadradito ese es chiquito, va a tener poco contenido de humedad. Es como, imagínate un yogur un poco durito. Sí, me estás matando la pregunta, porque yo te iba a decir, ¿y cómo son blandos? Ahí está perfecto lo que me estás contando. En este punto se definen si haces un queso blando o un queso semiduro o duro. Depende del tamaño de ese corte de la masa. O sea, lo que tiene que ver acá es que haya más agua o menos agua, una cosa así dijiste, o más líquido. Adentro de ese grano, exactamente. Entonces es un queso que su textura, su estructura va a ser más blanda y por eso su textura también te lo va a trasladar al final del queso, digamos, a la góndola o al producto final. Después el queso, después que está alirado, lo que hace es todo el excedente de ese cuadradito que queremos tener, de los muchos cuadraditos, se llama suero, es la parte líquida que quedó de la leche, que es el 90% de la leche, más o menos, 93, 92, por ahí. Se va, ese suero se va, se va a unas tinas, que eso sirve para alimento animal, bueno, el destino, la ruta del suero. Lo que quedó en esa masa, lo que hacemos es moldear, ¿sí? Se pueden distintos moldes. El molde es parte de la receta, un molde puede ser de 10 kilos, 14 kilos, el brie es un queso y pico. Perdón, Connie, una pregunta. O sea, del total de la leche que hay involucrada para hacer el queso, el 90% se va, dijiste o algo así. Se va, por eso, sí, por eso, la cuenta al revés o lo que todos deben haber escuchado alguna vez es que por kilo de queso se usan aproximadamente 10 litros de leche. Para sacar un kilo de queso se usan 10 litros de leche. Ok. Eso es una regla muy general. Para los quesos blandos, que retienen más humedad, es probable que uses 9 litros o capaz 8 litros, depende del tipo de queso que hagas. Y para los quesos semiduros, en donde tu cuadradito es chiquito y además capaz le das temperatura y lo secas, capaz que usas 14 y hasta 18 litros de leche por kilo de queso. ¿Sí? Claro. Perfecto. Hasta ahí lo moldeaste. Cortaste en cuadradito tu masa de queso, moldeamos. El excedente del suero se va. Lo que queda en el molde, el próximo paso es el salado. El salado tiene dos funciones en el queso. Uno que es formar cáscara y otro que es colaborar con el sabor. Digo colaborar porque es como que a un cocinero le digas, qué rica tu comida, tu comida está saladita. ¿Viste? Cocinero. Claro. Al borde de la muerte. Al borde de la muerte. Sí, lo matás. Quiere que expresen todos los sabores y vos le decís que está salado. En los quesos es lo mismo. La sal colabora con el sabor. Pero vos buscás sabor desde el alimento de la vaca, como venimos hablando, de lo que la vaca comió, de la raza de la vaca que transformó, del tipo de fermento que usaste, de cómo lo liraste. Y después que lo salás, es del moldeo, de la estantería, si es un semiduro que va a estar en estante por 15 días, 20 días, un mes o un año. Entonces, se sala, pasa por la parte de salado, que puede ser a mano o sumergido en salmuera. Pero esas son las dos funciones de la sal. Y una vez que formó cáscara, o que lo salaste, pasa a su siguiente etapa, que en el caso de los semiduros es el estante, donde va a madurar, y ahí se hace una especie de lavado de cáscara para generar y colaborar con el sabor desde la cáscara también. Se hace un raspado, se llama scrub, depende del tipo de queso que hagas. Bueno, ahí ya me meto en algo muy técnico. Y en los que son blandos, por ejemplo, los blandos con hongo en superficie, después del salado, lo que se les hace es fumigar las caras. Por ejemplo, en el brígamo en verde se fumiga por afuera y crece ese hongo blanco que después forma la cáscara. En los azules se hacen unos agujeros con aire, digamos, para que respiren los hongos que están adentro y vayan desarrollándose. Bueno, y hay distintos, digamos, ahí se pueden seguir definiendo otro tipo de quesos. Pero bueno, puedo quedarme hasta las 10 de la noche. ¿Y cuántos tipos de quesos están ustedes fabricando? ¿Y cuántos tipos de quesos son? Porque cuando vas a la quesería o a comprar en un supermercado, se ve cada vez más tipos de quesos que yo ni sabía que existían. No sé, los distintos nombres o variedades. Hay muchísimos tipos de quesos en el mundo, afuera que hay mucha cultura quesera. Nosotros miramos mucho a Europa haciendo quesos porque tiene más de 700 años de hacer quesos. ¿Cuál es el país top de quesos? ¿Es Francia? Francia, Italia, Inglaterra, Suiza. Sí, son como, nosotros miramos mucho para allá, aprendemos. España también. Tienen sus características, ¿viste? Pero cada queso se llama como el lugar donde se hace. Roquefort se llama Roquefort porque se hace en la localidad de Roquefort con una receta específica, con leche de oveja y con una receta característica. Y así cada tipo de queso brie es en la zona de brie, el Camembert es en la zona de Camembert, el Beaufort, que es un queso de los Alpes, es en la zona de Beaufort. Por eso nosotros a uno de nuestros quesos lo llamamos Lincoln porque es nuestra receta creada por nosotros. Me preguntabas de la cantidad de quesos que hay. En Argentina hay un tema regulatorio que limita mucho que vos inventes muchos quesos porque para inscribirlos tenés solo 250 variedades. Perdón, tenés como, creo que, no sé si ahora habrán mejorado, pero teníamos en su momento 60 variedades para inscribir quesos y se vendían más de 250. Con lo cual es complejo determinar las variedades en Argentina como originales. Pero acá hacemos, la verdad que estamos haciendo cada vez más tipos de quesos creados como el Lincoln, como nosotros, hay más queseros, sobre todo los chicos, los artesanales, que estamos empezando a generar una cultura quesera local. Pero hay mucho aprendido de Europa y miramos mucho a Europa. Y bueno, entonces es tipo muzarella, tipo italiana, el brío, el camembert, que es tipo francés, o los quesos tipo suizos. ¿Viste? Todavía estamos muy en las referencias de los países de origen a donde aprendimos. Claro, claro. Después con el tiempo nos animamos a generar los nuestros. En Tandil hay quesos de Tandil. ¿Viste? En Argentina está habiendo cada vez más quesos de origen local. Claro, de los lugares. Y que el público vaya sabiendo y vaya animándose a probar y empezar a educar estos paladares que solo se educan con probar. ¿Viste? No es que tenés que ir a ninguna academia. Es la cantidad de vida del buen mundo. Es como el vino. Los sinólogos dicen eso. Hay que probar, hay que probar, hay que probar. Hay que probar, hay que probar, hay que probar. Y es un camino de ida. Porque vos... Por supuesto, por supuesto. Espera, que te haga una pregunta. Te interrumpo un segundo. Te interrumpo un segundo y después seguí con toda esta descripción. Pero vos dijiste recién muzarella. ¿Cuál sería la diferencia entre el queso y la muzarella? No, la muzarella es un tipo de queso. Pero, por ejemplo, la técnica de producción es pasta hidrada. Pero siempre yo la pensé como un tipo de queso de menos calidad. ¿Está bien o está mal eso? No, no, no. Calidad, digamos, a nosotros nos encanta hablar de calidad desde lo bromatológico, en el cual un queso artesanal o industrial puede ser de alta calidad. Y después me gusta hablar de tipo de recetas, que son recetas más complejas en donde capaz hablas de calidad de sabores, de sabores más complejos contra un industrial que capaz es un queso de barra que tiene excelentísima calidad bromatológica, pero una receta más industrial, digamos. ¿Por qué la pizza, por ejemplo, se hace con muzarella y no se hace con queso? ¿Por qué no dicen queso en vez de muzarella? No, no. La muzarella lo que tiene, la elaboración de la muzarella, yo no sé tanto de muzarella, pero te cuento lo que sé. La muzarella, la técnica de elaboración es de pasta hilada. Es una técnica en donde la masa de la muzarella se estira y lo que hace es que se derrita, pero no se desarme. Entonces, es una característica de la muzarella y del tipo... La pasta hilada es muzarella, son los boconchinos, es la proboleta. Todo eso es de muzarella, de pasta hilada. Los quesos de pasta hilada tienen esta característica. Mirá, mirá que bien. Bueno, te saco de la muzarella, entonces, porque fue una cosa que se me ocurrió recién. Así que, ¿y cuánto es la suerte? Perdónenme los muzareleros y dije algo que no va. Que me perdonen los muzareleros y dije algo que no es tan correcto, pero el concepto es este que te cuento. Bueno, fue una respuesta a una pregunta mía que no estaba agendada, pero bueno. Sí, sí, sí. No, no, pero es así. ¿Cuántos tipos de queso tienen ustedes en línea de la suerte? Nosotros tenemos nueve. Dos blandos, de los que llamamos tipo blandos, que son Brie y Camembert, y después tenemos semiduros de madurez, digamos de baja madurez, que es una línea de hierba, patagónico, pimienta y ahumado, que lo ahumamos con humo natural y con leña local. Después tenemos raclet, lincol, que es nuestro queso, así inventado por nosotros, cheddar inglés, y reggio, que son las recetas de rellano parmesano. Esos son nuestros quesos. Mirá vos, qué rico. Bueno, Connie, te agradezco la atención, felicitaciones por el trabajo de ustedes, y también por allá para la gente de Lincoln, yo soy de Bolívar, provincia de Buenos Aires, así que está buenísimo que empresas importantes se instalen así en localidades que dan trabajo. Y bueno, gracias por esta charla. Bueno, gracias a ustedes por llamarnos, gracias a vos por siempre acordarte de nosotros, y lo que necesiten y podamos colaborar en este mundo de la cultura que será, acá estamos. Gracias, Connie, te mando un beso y muchísimas gracias. Saludos a todos, chau, chau. Adiós. Connie, vocera y trabaja en Quesos la Suerte. Me encanta el mundo de los quesos, ¿eh?